PIP PIP Este es el parque de Santa Ana y la fila para los que se van a vacunar para el COVID. Está por el Maxipaliz, dicen ya. Estamos desde las 4.45 de la mañana acá, haciendo fila y nada que mueva. No sabemos si pueden tener alguna fecha de los que se van a vacunar. Entonces, ¿cuál es? ¿Puedo tener alguna fecha de los que se van a vacunar? Sí, puede ser. ¿Puedo tener alguna fecha de los que se van a vacunar? ¿Dónde terminan? No tiene un inicio y no tiene un final esto. No tiene un inicio y no tiene un final esto. Ya, ya. Ya, ya ya ya. Ya, ya ya. Ya, ya. Por eso revés, eh. No tiene miedo, no tiene miedo. No tiene miedo, no tiene miedo. Estos vienen acá. Gracias. 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 Gracias.